Hey que tal a todos aquí SkyJet comentando y en esta ocasión estamos aquí en Battlefield 3 es un gameplay aquí en Operación Firestorm bastante largo que salió pero lo recorte lo más posible duraba 28 minutos porque me traían vuelta y vuelta como eran medio nivel bajo la gente y no se ponía a jugar digamos en serio entonces así tuve que estar para arriba y para abajo pero bueno siquiera me salió un buen score y les traigo esta partida de fondo para decirles un poquito de la información que he leído sobre Battlefield primero que nada ya confirmaron el estreno de Battlefield 4 en 2014 para la nueva generación de consolas Electronic Arts este lo confirmó si no me parece el 31 de enero va a salir para la PlayStation 4 y Xbox 720 supuestamente así se llamarán las nuevas consolas o quién sabe todavía no confirman el nombre y más que el 20 de febrero se va a anunciar la nueva PlayStation y se sabrá cómo cómo se va a llamar y el otro fue que hace mucho lanzaron la beta según de Battlefield 4 cuando comprabas el Medal of Honor Warfighter y pues todos nos quedamos patas para arriba no a cabrón ya vas a ver la beta de Battlefield 4 está cañono y fue cuando empezaron a llover las críticas por el anuncio de Battlefield 4 en el cual pues nosotros los jugadores estábamos pues si nos sorprendió apenas acaba de salir Battlefield y fue cuando luego salió el Medal of Honor Warfighter que por cierto fue un fracaso así nomás de repente damos el acceso a la beta y la fregada fue cuando llegaron las críticas porque sabemos que Battlefield está bien glitchado tiene todavía unos problemas de las armas que por ejemplo uno de ellos es pues sí que están chitadas algunas armas pero unos son por ejemplo armas que deberían de estar realmente chitadas como la KS US 74 no tienen el poder que deberían de tener y es así son pequeños detallitos y la verdad este detallito ahora del punk booster que fue hoy entre hoy y ayer o sea a 13 de febrero ayer 12 ayer no podía de echar de hecho entrar al bar y fiel porque simplemente no podía entrar porque me salen problemas de que el servidor ha ocurrido un problema simplemente me sacaba eso y después fui yo pensando que era el punk booster vi que había una nueva actualización la bajé la instalé pero borré mi carpeta del punk booster y cuando bajé el punk booster al tratar de actualizar ya no se podía porque el host de EV Balance estaba caído y entonces por eso es que había hay problemas todavía creo con algunos jugadores del punk booster yo lo solucioné bajando la actualización haciendo algo moviendo unas cosas en el en el host IPv4 que subieron un vídeo y para solucionar y me pasaron la carpeta del punk booster porque como no se puede actualizar desde el exe que te puedes bajar de la página aparte que la página ni habría me lo pasó un amigo y lo puse el punk booster y fue todo y ya como ven puedo jugar al bar y fiel eso es un pide varios problemas hay veces que tienen que solucionar esos detalles porque de repente que de la noche a la mañana ya no puedas entrar al bar y fiel como fue en mi caso que anduve bien desesperado porque ya estaba jugando bien y hoy vengo y ya no puedo entrar o sea es medio jodido llovieron las críticas por bar y fiel 4 porque obviamente si sale bar y fiel 4 van a desatender el bar y fiel 3 y a los jugadores premium que tienen todos los dlc y todos los privilegios no pero los de dice fue cuando dijeron no que no iban a desatender el bar y fiel y que eso lo dijeron antes de que ya dijeron que va a salir de 2014 y pues todavía queda rato para disfrutar un poco del dlc game y después jugar al bar y fiel 4 obviamente yo voy a comprar la beta de warfa la beta warfighter el full de warfighter porque se pone se supone que te van a dar la beta bar y fiel 4 entonces para subir un empleo por lo menos para disfrutar el juego y dar mi opinión a ver qué tal los entretiene y bueno pues eso es lo que está pasando con bar y fiel la verdad pues iniciaron las críticas porque si haces un juego a la carrera queda como modern warfare 3 es un juego hecho a la carrera así así nada más aparte que en el modern warfare 3 prometieron que ya no iba a haber última oportunidad y quizás es lo primero que pusieron algo que causa bastante risa porque que el principal de activision haya dicho que no iba a haber eso y que después que da una mega conferencia salga está medio cagado de risa no es mi opinión sinceramente algo feo y bueno estábamos aquí en operación metro llevaba la está acá 74 me creo que se llama y pues así es como me gusta llevarla con láser y esta mira aunque hay otras mejores opciones para llevarla pero con eso es como lo que más me acomodo porque estar más y tardaba en matarte de bastantes balas y si le pone silenciador van a tardar todavía un año más se vas a tardar un año más también matar unas estrategias que yo tengo para jugar en este mapa es que si ves tanques subete un tanque si ves jugadores que vienen espéralos o trata de si ya los viste flanquear los procesos por derecha izquierda que no se den cuenta es una de las estrategias que yo tengo aquí en operación firestorm este es el mapa que casi nunca salgo mal parado hay mapas en los que sí tengo malas partidas pero ese es uno de los únicos mapas que jamás jamás he sido he salido mal de score es algo que me cae bastante bien además que pues es muy épico este mapa hice una troleada a un amigo que tengo que se llama de anix que también sube gameplays pero de black ops y se compró el barifert 3 gracias a mí pero como apenas es nuevo no me dio botiquines no me dio cura de una curación lo mismo no no me dio nada 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 no me revivía ni nada y lo acabó troleando de hecho más adelante van a ver lo pongo frente a una pared si es que no cortes escena ya no me recuerdo bien si la corte o no creo que si la dejé y lo troleó un ratito y ni cuenta no se podía salir no no sabía que las hojas color blanco que hay hacen que te pueda salir y ya estaba entiendo granadas granadas y ahí seguía el trabajo y bueno pues éste pues esperaba para que primero que nada a esperar el dlc de en game con eso de las motos ni idea de cómo va a ser la jugabilidad los mapas faltan por conocer mapas falta porque saquen armas también ojalá no se les olvide sacar armas porque es una de las cosas que más quisiera yo obviamente yo todavía no soy jugador premio sigo aquí con estos mapas por por eso no les traigo que empecé en aftermath y en ninguno de esos mapas pero me lo va a comprar yo creo en estos días es lo que espero y ya voy a traer muchísimas partidas comentadas lives porque la verdad tengo muchísimas ganas de jugar en aftermath en los cuartes en varios de esos dlc y no los he podido disfrutar aunque si he jugado varias veces porque me han prestado su cuenta a unos amigos pues no he tenido la posibilidad una porque no ha tenido tarjeta de débito qué es lo que pide para comprar pero ahora que ya la tengo ya fui a sacar una voy a tratar de comprarlo obviamente aquí en méxico cuesta 499 me gustaría que un día de estos dijeron te lo damos por 299 quien no lo quisiera sino pero bueno lo tendría que comprar al precio lo bueno es que no están dólares la verdad sino estaría 59 dólares lo bueno que aquí en méxico hacen ofertas a veces de los juegos de orígenes 50 pesos y pues por lo menos está en moneda nacional de mi país el juego la verdad que si tengo bastantes ganas son los he probado los cuartes aftermath armor kill hay unos mapas que si están medio mal hechos en armor kill que no te dan la oportunidad de estar al igual igual contra el otro equipo tiene más chances el equipo que sale digamos en a de ganar en algunos mapas donde hay hace 130 es uno que es así verde ese mapa como es malo es malísimo para cuando vas a jugar rush o con que es ya de plano con que es no no se puede jugar ahí bien van a ganar las bases de volada el otro equipo es uno de los defectos que tiene barfield tiene que un hora hacer una quinta como se dice equitativo no con los mapas o sea que los dos equipos tengan las mismas chances de poder capturar la bandera al mismo tiempo y eso está medio medio hurtado en barfield al lado mejoren y bueno hasta aquí con el gameplay espero que les haya gustado y se va a acabar quedó 28 10 espero no haya recortó una baja de más y bueno espero que les haya gustado y como siempre les digo me gusta favoritos y nos vemos hasta la próxima y adiós